Música Continuamos en la entrevista, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV en esta edición de hoy viernes 15 de septiembre. Nos acompaña Alberto Pinillos. Vamos ahora a conversar. Siempre es bastante gratificante, reconfortante y de gran, diríamos, algarabía, orgullo para la comunidad orrellana cuando destacamos los logros de nuestros egresados en los diferentes campos del conocimiento, en sus diferentes especialidades. Hoy conversamos sobre el éxito que ha alcanzado al haber ingresado en el primer lugar en el residenteado médico a la especialidad de gastroenterología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, un egresado de la Facultad de Medicina Humana del Campus Upao Piura. Me refiero a Juan Enrique Espinosa Paesa, que lo tenemos ya con nosotros para conversar sobre este logro. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Beto. Bueno, como lo comentó usted, ¿no? Yo soy Juan Espinosa Paesa, egresado de la Universidad Upao Piura, y pues para mí ha sido realmente un resultado del cual yo no me esperaba. Yo no me había propuesto en ningún momento sacar el primer lugar, sino que estaba más en la meta de ingresar a la especialidad, que más me gustaba, que es gastroenterología. Y de verdad que estoy muy contento por este gran logro. Mi familia también está demasiado contenta por este... Entendemos. Muy orgullosos todos. Muy orgullosos todos, exacto. Bien, Juan Enrique, para ir conociendo tu vocación por la medicina, ¿cuándo descubres, en qué momento de tu vida, que lo tuyo es la medicina humana? Bueno, realmente fue cuando yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años. Mi papá me regaló unos libros de biología humana, y pues me quedé fascinado por las ciencias, ¿no? Y desde ese entonces dije, guau, quiero ser médico. Y siempre me gustó la parte de biología celular y todo este tema de las ciencias, ¿no? Me gustaban mucho los números que llegamos, así que opté bastante por seguir esta carrera, ¿no? Muy, muy bonita. Bien, ahora tú regresaste de la universidad ahí en el Campus Piura el 2019. ¿Cómo fueron tus años durante tu carrera preuniversitaria, tus estudios preuniversitarios, tus estudios ya académicos en la UPAO? ¿Cómo fue tu rendimiento como estudiante? ¿Y cómo la UPAO, todo lo recibido en los años de estudio, ha contribuido para que hoy puedas haber alcanzado ese importante resultado? Bueno, yo pienso que la Universidad UPAO nos proporciona bastantes herramientas desde un inicio, ¿no? Desde el primer ciclo, ya nosotros podemos contar con una muy buena plana docente. Ellos dan muy buenas explicaciones acerca de los temas más básicos de medicina y obviamente también cuenta con una muy buena infraestructura, ¿verdad? Que realmente nos ayuda bastante a obtener las bases primordiales en esta carrera. Yo realmente conté con muy buenos maestros, muy buenos docentes, que siempre estuvieron ahí. Yo, de manera particular, pues siempre fui un alumno demasiado disciplinado, siempre organizado. Obtuve siempre el quinto superior durante mi carrera y pues siempre uniéndome con colegas que estaban también comprometidos con ser los mejores en cuanto a cada uno de los ciclos que recorrimos juntos, ¿no? De acuerdo. Hay muchos mitos, Juan Enrique, de los chicos que deciden estudiar medicina y dicen, ya no voy a dormir, esta carrera me va a privar de disfrutar de un sueño profundo como lo hacía antes. Tú dejaste muchas horas de dormir por estudiar. Cuéntanos, ¿cómo es que pudiste, como tú lo has dicho, disciplinarte a una exigencia académica que requiere estudiar medicina humana? Bueno, yo pienso que sí se dejan bastantes cosas de lado, ¿no? O sea, vas a dejar muy probablemente de pasar tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos, tal vez tiempo con tu pareja, ¿no? Y pues, pero todo sacrificio vale la pena. De verdad que sí. Que vas a dejar bastantes horas de dormir y también va a haber momentos, sobre todo en los finales de ciclo, prepararse para esos exámenes tan complicados, pues vas a, solamente es universidad y a dormir a casa, universidad a dormir a casa y es así, ¿no? Pero va a valer la pena por completo, definitivamente. Bien, ahora, luego de culminar tus estudios, tú estuviste desarrollando tu internado. Cuéntanos ese proceso hasta llegar a postular para la residencia, el internado y el SERUM también. Bueno, el internado viene a ser una etapa sumamente importante porque ya dejas de tener tanto conocimiento teórico, sino que ahora vas a ir a la práctica, tratar con pacientes. Entonces vas a tener que plasmar todo ese conocimiento viendo las patologías, pero mientras más conocimiento acumule, se te va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? En mi época, bueno, estuvo la época del COVID, ¿no? De la pandemia del COVID nos, un poco nos complicó por ese tema de las rotaciones. Ya no teníamos la oportunidad de rotar en ciertas áreas del hospital, pero de todas maneras, todo va a depender mucho del alumno, ¿no? Cuánto empeño le pongas en cada una de las rotaciones, ¿no? Medicina interna, ginecocetricia, pediatría, pero fue una época muy, muy bonita porque también aprendíamos a tratar esa clase de pacientes, ¿no? Ahora, con respecto al SERUMS, bueno, mi SERUMS lo hice en Suyana, en el Centro de Salud Chilaco Pelados, y también recibí demasiado apoyo por muchas personas en ese lugar. Hacía semana ahí, y bueno, alejado un poco de mi familia, pues logré encontrar a personas que estaban también brindándome todo su apoyo, ¿no? De acuerdo. Así. Bien, ahora, Juan Enrique, de tu experiencia en el internado y también en el SERUMS, en haber vivido la época de la pandemia por la COVID-19, donde muchas personas fallecieron lamentablemente, porque no estuvimos, y esto ocurrió no solo en el Perú, sino en el mundo, nos sorprendió la COVID-19. Pero de todo lo que tú has vivido, y ahora ya como médico cirujano, ¿verdad? Y próximo a iniciar el 1 de octubre una residencia médica, de tu experiencia, ¿en qué debemos de mejorar para brindar un mejor servicio a los pacientes? Bueno, yo pienso que todo comienza con la empatía, ¿no? Nosotros siempre debemos pensar que el paciente es una persona muy vulnerable cuando está con nosotros. Él está acudiendo con muchas dolencias, muchos problemas de salud, y a veces creo yo que el médico, con tantos pacientes que ve, va perdiendo esa capacidad de ser empático, pero no debería ser así, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos del paciente, vamos a poder tratarnos de una manera mucho más adecuada, mostrándole bondad, compasión, ¿no? Y tratando de dar siempre lo mejor de nosotros, ¿no? Pienso yo que medicina es una de esas pocas carreras en las que uno debe tener pasión por esa carrera, ¿no? Porque vas a tratar a personas, no vas a tratar objetos. Así es. ¿Algún momento de repente difícil que te conmovió mucho durante tu labor en el internado, durante la pandemia por la COVID-19, que quisieras compartir y que marcó, ¿te impactó mucho en tu formación como médico, Juan Enrique? Bueno, yo creo que sí. Yo tenía una paciente durante mi internado en el piso de medicina interna que tenía un estadio terminal, un tumor en la zona lumbar, y pues esa paciente ya tenía una hemoglobina de 3, 4, o sea, sumamente grave. Recuerdo que ella lloraba de dolor todos los días que la tuve a cargo, y pues ella siempre mencionaba que tenía 2, 3 hijos, era una paciente joven, tenía 32 años de edad, y para mí, pues eso fue algo que me marcó. Estuve con ella en sus últimos momentos de vida, y para mí fue un momento difícil, pero que me ayudó a recordar que realmente nosotros estudiamos esta carrera por vocación, por amor a las otras personas, a tu prójimo. Así es. Yo creo que fue esta experiencia. Importante. Entonces, esa parte de la sensibilidad humana que debe siempre identificar al estudiante de medicina, y que la UPAO fortalece mucho esas habilidades para hacer al médico más sensible, más humano, más solidario frente al dolor y sufrimiento de los demás. Finalmente, Juan Enrique, viene esta experiencia. Cuéntanos, en la residencia médica, ¿cómo es que aparece en ti también ahora la gastroenterología? ¿Por qué decides esta especialidad? Bueno, yo cuando estaba en el pregrado, muchos docentes nos llevaban a realizar endoscopías, colonoscopías, y pues yo me quedé totalmente fascinado, ¿no? Por la especialidad. La capacidad de realizar muchos procedimientos, como por ejemplo, polipectomías, biopsias, de mucosa gástrica o venal, me enamoré de verdad de la especialidad, ¿no? La capacidad de dar un tratamiento definitivo a las patologías de las personas me gustó bastante. Aparte de que gastroenterología es una especialidad muy amplia, ¿no? Hay patología, hay terapéutica endoscópica, entonces me gustó bastante la especialidad. Bien, y para rendir este examen, que fue hace unas semanas en Lima, en la Universidad Federico Villarreal, ¿cómo te organizaste para estudiar, para prepararte, que es un examen bastante competitivo y exigente? Bueno, yo me empecé a preparar hace aproximadamente un año, ¿no? Yo había perdido hábito de estudio, por lo tanto empecé a retomar de manera diaria, de manera constante, una hora nada más. Eso fue aproximadamente la primera semana, luego comencé con dos horas de manera diaria, así sucesivamente hasta que logré alcanzar un promedio del estudio de cinco horas aproximadamente al día. Yo, ya para el último mes, empecé a estudiar aproximadamente nueve a diez horas al día y empecé a unirme con colegas que también estaban detrás del mismo objetivo. Nos empezábamos a ayudar por vía Zoom y a recorrernos ciertos temas. Yo soy de las personas que piensa que cada alumno tiene su metodología de estudio. En mi caso, soy una persona más visual. Me gusta ver más esquemas, más mapas conceptuales. Y, bueno, yo realmente recomendaría a mis colegas que no dejen pasar mucho tiempo entre terminar sus serums y comenzar la especialidad, ¿no? Porque es importante tener los conocimientos un poco más frescos. Hacía demasiadas flashcards, en mi caso, repetición espaciada de diversos temas, de mis preguntas fallecidas en los diversos inmueblatros que realizaba. Y, pues, eso me ayudó bastante a mí en esta preparación. Bien, muchas gracias, Juan Enrique Espinosa Paesa, egresado de Medicina Humana del Campus Upopiura, primer puesto en el examen de residencia médica o residentado médico en gastroenterología a la Universidad Federico Villarreal. Finalmente, ¿qué expectativas? Cuando ya estamos próximos, el 1 de octubre, arrancarás, iniciarás tus estudios en el Rebariati, tu formación como médico residente. De verdad que estoy muy entusiasmado, muy entusiasmado por aprender. Siempre pienso yo que cuando un día es desperdiciado si no aprendes algo nuevo. Entonces, estoy muy entusiasmado, voy con todas las ganas de aprender, de dar lo mejor de mí, en el beneficio de los pacientes, y pienso que durante estos tres años que se vienen van a ser llenos de muchos retos, no tan solo de la parte académica, sino de la parte personal. Va a demandar demasiada esta etapa de mí, así que, bueno, yo estoy totalmente dispuesto y con toda la actitud que se viene para hacer frente a este periodo. Muy bien. Muchos éxitos, Juan Enrique Espinosa. Te felicitamos y estamos seguros que por esa disciplina que tú nos has comentado va a resultar, pues, satisfactoria tu formación como médico especialista en gastroenterología. Felicidades. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última entrevista en el programa del día de hoy. Regresamos tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!